Oración al Divino Niño Jesús Oh Divino Niño, mi Dios y Señor, Tú serás el dueño de mi corazón. Niño amable de mi vida, consuelo de los cristianos, la gracia que necesito pongo en Tus benditas manos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y por favor perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Oh Divino Niño, mi Dios y Señor, Tú serás el dueño de mi corazón. Tú que sabes mis pesares, pues todos te los confío. Dan la paz a los turbados y alivio al corazón mío. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Divino Niño, mi Dios y Señor, Tú serás el dueño de mi corazón. Y aunque Tu amor no merezco, no recurriré a Ti en vano, pues eres Hijo de Dios y auxilio de los cristianos. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Divino Niño, mi Dios y Señor, Tú serás el dueño de mi corazón. Acuérdate, oh Niño Santo, que jamás se oyó decir, que alguno te haya implorado, sin Tu auxilio recibir. Por eso con fe y confianza, humilde y arrepentido, lleno de amor y esperanza, este favor yo te pido. Trae bendiciones a mi hogar y cuida a mi familia. Oh Divino Niño, mi Dios y Señor, Tú serás el dueño de mi corazón. Amén. Si tienes una petición especial que deseas hacer a Dios Todopoderoso, te pido que pongas toda tu fe y toda tu energía en ella. Haznos el favor de compartirle en los comentarios de este video para que toda esta comunidad de siervos de Dios podamos ayudar a elevar tu petición y que la bondad y bendiciones fluyan a tu vida. Por favor suscríbete a nuestro canal presionando el botón rojo y la campanita para que nuestras oraciones en video puedan llegarte de inmediato. Y no olvides darle like y compartir la palabra del Señor. ¡Gracias!